en estos momentos inicia notivisión con Héctor Polo hola que tal como está me da gusto saludarlos que bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de notivisión TV que transmitimos en vivo y en directo desde nuestro portal en internet triple W punto notivisión punto TV así como también a través de nuestras redes sociales soy Héctor Polo y les vamos a presentar una información más relevante en Baja California pero antes como siempre permítanme invitarlos para que le pongan me gusta a mi página de Facebook que es la siguiente www.facebook.com diagonal Héctor Polo punto net sígame y conozca nuestros contenidos la información más relevante en nuestro estado pero sabe lo más importante que usted participe con sus comentarios sugerencias y por supuesto con su oportuna denuncia ciudadana iniciamos con la información acumuladores de basura invaden la presa del puerto de Ensenada mientras que Marco Antonio Novello se deslinda de sancionar a los cochinos el reporte es de síntesis de la presa del puerto de Ensenada Juan Carlos Cisneros alias el apenitas es reciclador se dedica a recolectar basura en las colonias del noreste del puerto a veces la gente le da dinero para que se lleve plásticos muebles y aparatos sin funcionar entre otros desperdicios hace un año instaló su residencia a un costado de la presa desatando la inconformidad de los vecinos en la firma que sólo maneja basura limpia pero no aceites no contaminantes no es pura cosa que no contamina significa no hay ningún aceite ni ninguna es pura cosa que no no es contaminante ni nada eso ni tiene bacterias ni nada de eso está limpio pura pura hule y madera gonzalo valdés vive enfrente de la presa emilio lópez zamora y cada vez que sale de su casa él y su familia tienen que soportar el basurero clandestino y transitar a un lado de él harto de la situación hizo un llamado a las autoridades pero no le hicieron caso además dice que otros vecinos cochinos se aprovechan de la situación para seguir arrojando basura ante la ausencia del camión recolector del municipio y ahora sí que de la presa empezando el puente pues hay un cochinero ahí como a 200 metros hay una persona que está viviendo ahí y pues tiene un acumulamiento de basura excesivo pues y pues la neta les decimos a las patrullas y pues le plante el reporte levanta reporte y de ahí no no sale la misma pues debido a la inoperancia del ayuntamiento ha decidido organizarse con sus vecinos para realizar una jornada de limpieza en la presa sin embargo existen varios recicladores que invadieron los márgenes de la zona federal como juan carlos cada uno con su propio muladar si de hecho ya hemos hablado aquí con varios vecinos varios vecinos de aquí pues hemos estado en la iniciativa de tratar de hacer una recolecta de basura ahora sí que empezando desde la presa toda la parte de la orilla aquí abajo porque pues si si hay mucho exceso de basura con imágenes de jerry gonzález francisco la chica estar informado en síntesis una mujer un niño de cinco años y una niña de siete fueron arrollados en la avenida reforma y westman los menores recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos mientras que la conductora del vehículo sedán involucrado fue detenida hasta en tanto se deslinden responsabilidades y se determina el tipo de lesiones que sufrieron paramédicos se encargaron del traslado de los atropellados al hospital general en información de tijuana tratantes de blancas recurren a chicas de preparatoria como escorts suelen utilizar las redes sociales como el facebook para reclutarlas la información es de síntesis tv la unidad contra la trata en baja california ha documentado por lo menos 10 casos en los que tratantes de personas utilizan redes sociales de adolescentes para reclutar a jóvenes con fines de explotación sexual primero utilizan el engaño y hacen amistad con hombres de nivel preparatoria para conocer su círculo de amistades principalmente mujeres que cumplen con el perfil después ofrecen pagos por contratarlas como damas de compañías o también conocidas como escort que quiere esa persona es saber quiénes son sus amigas sus amistades de la misma escuela entonces sus amistades que las que le interesa la muchacha le empieza a decir que si quieren ser damas de compañía para las autoridades de la procuraduría general de justicia del estado el uso de las plataformas digitales como las redes sociales debe ser supervisado aunque la fiscalía realiza un trabajo preventivo para la detección de los casos con pláticas en las escuelas la estrategia de prevención más eficaz es dentro del hogar no estamos al pendiente de nuestros hijos de ver qué es lo que están viendo en redes sociales tampoco tenemos decir que tenemos que estar espiando a los hijos todos los días pero sí hay que platicar con ellos hay que verificar qué plataformas utilizan la unidad contra la trata identificó los casos durante 2016 aunque este año no ha sido presentada ninguna denuncia la fiscalía se mantiene alerta para hacer la detección uno de los principales problemas que enfrentan durante los procesos es que las víctimas no continúan con la acusación ya que luego los mismos tratantes las extorsionan con hacer público el material de contenido sexual y pensando que es algo clandestino que nadie se va a dar cuenta que simplemente va a llegar a alguien por ahí a la escuela se va a llevar a un motel después la van a regresar o a su casa pues piensa que no va a pasar nada con imágenes de ramón hernández gabriela martínez estar informado en síntesis nos vamos al clima conozcamos ahora el reporte meteorológico para este fin de semana en el puerto de Ensenada en la voz de lluvia silva adelante lluvia gracias Héctor te tengo el reporte del clima para los próximos días en el puerto de Ensenada para este viernes tendremos un día parcialmente nublado con una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 17 el sábado igualmente estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 27 y una mínima de 21 y por último el domingo estará soleado y bastante cálido con una temperatura máxima de 32 y una mínima de 24 hasta aquí mi reporte soy lluvia silva y los espero la próxima regreso contigo a los estudios Héctor muchas gracias y buenas noches gracias lluvia el ciclón Harvey ahora se ha convertido en huracán categoría 3 y sigue ubicado en el golfo de méxico los invito a conocer su trayectoria esto a través del reporte del servicio meteorológico nacional señoras señores el servicio meteorológico nacional les sigue informando sobre la presencia ya de ahora como huracán a harve allá en el golfo de méxico se localiza justamente en este punto y está a unos 430 kilómetros al este sureste de matamoros en el estado de tamaulipas viaja al nor noroeste a razón de 17 kilómetros por hora con vientos máximos de 140 y rachas de 165 kilómetros por hora este sistema se está intensificando rápidamente sobre el mar el mar que está bastante cálido y que es muy probable que alcance las categorías 2 en las próximas horas y 3 en el transcurso de las próximas 24 horas que se va intensificando rápidamente en cuanto a su trayectoria futura de usted esta es la trayectoria futura que tenemos para el sistema que pudiera alcanzar las costas del estado de texas en los próximos día y medio y que tenemos la zona de vigilancia de usted toda esa zona de vigilancia principalmente para el estado de texas y de precipitaciones también le podemos indicar que ocurrirán algunas precipitaciones importantes en lo que es el estado de tamaulipas que pueden ocurrir precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas y por supuesto el oleaje el oleaje es importante de de dos a tres metros de altura la el oleaje en esta costa norte del estado y que esta situación también se va a ir intensificando poco a poco porque se va acercando el sistema y los vientos también van a ser importantes para el estado de tamaulipas esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el servicio meteorológico nacional vamos a un corte regresamos en un momento regresamos con notivisión con héctor polo es que es así que todo es lo más importante que el mundo que el mundo que el mundo que se necesita es solo veloce la fiesta en el mundo que las que se despegadó y el mundo que La noticia está a la vuelta de la esquina Y usted está ahí Como testigo de los acontecimientos No requiere ser un experimentado reportero Solo basta de una cámara Ya sea de video, fotográfica O incluso desde su teléfono celular Para captar la exclusiva Envíenos su material Y súmese a este esfuerzo informativo De Notivision TV Continuamos con más información En Notivision con Héctor Polo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!